Tomando todas las medidas higiénico-sanitarias, se decidió trasladar hasta un centro de aislamiento a los 43 integrantes del equipo de béisbol de las Tunas, que dieron negativo en el PCR realizado. Al detectarse dos positivos a la COVID-19 dentro de este plantel que llegó al Balcón del Oriente Cubano desde Cienfuegos, una de las sedes de los play-offs de la pelota cubana. El lunes pasado se realizó el PCR y desafortunadamente nos dio positivos dos atletas, se cumplió los protocolos, es decir, los atletas fueron aislados al Palacio de Pioneros José Martí y el resto de los atletas vinimos hacia acá, hacia el campismo popular Cerro Caiximú, los cuales estamos aquí bajo vigilancia epidemiológica. Te diré que el estado anímico del atleta es alto, hay una estética alta, tenemos un aumento positiva y hasta ahora todo el mundo está asintomático. Los dos casos positivos están evolucionando satisfactoriamente y esperamos que no haya ningún tipo de complicación con ellos. El cuerpo de dirección se mantiene también en el aislamiento, pensando en la salud de todos y el regreso a los entrenamientos para continuar con la postemporada como está indicado. Los muchachos se sienten en buen estado, esperando el segundo PCR para reincorporarnos al entrenamiento y esperando también una fecha que la Comisión Nacional, después de que salgamos de esta situación, ponga para la continuación del play-off contra el equipo de Santiago de Cuba. En las próximas horas se conocerá el resultado de las pruebas PCR realizadas una vez más a estos 43 integrantes de los leñadores que se encuentran en el centro de aislamiento. De resultar nuevamente negativos todos, la semana que viene comenzará a engrasar la maquinaria para volver a enfrentar a Santiago de Cuba en los cuartos de finales. Desde las Tunas, Orlando Cruz, Noticiero Nacional Deportivo.